Y bueno, tras 20 años va a terminar el predominio de la empresa francoespañola Matralitz en el sistema de radiocomunicación integral seguridad. Esto tras abrirse a la participación de más empresas, informó el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Leonel Cota. El pasado 30 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo para la conformación, desarrollo, modernización y actualización de la red.